Me he curado yo en salud y es que la insuperable confirma supuestamente su separación con Toxicroo Villalona. Cuente todo, cuente el chisme. Bueno, ya la insuperable confirmó que está separada de Toxicroo. Ayer lo hablamos, bueno, hablamos de que pues ella estaba juntada y con mami lloran y afirmó que ella no tiene intenciones de que haya una reconciliación ya que está enfocada en su carrera y en sus hijas. Se reservó la insuperable, la razón de su ruptura, pero dejó muy claro que no hay vuelta atrás luego de un matrimonio de más de 15 años y dos hijas en común. Esas declaraciones pues las dio al programa de Jessica Pereira, el programa que tiene ella en la radio. El plumerío de Jessica Pereira. ¿Cómo haces el plumerío? ¿Por qué? Mira, hay dos opiniones célebres del público y la primera es que es la que va ganando y yo creo que Angel lo mencionó. Lo mencionamos hoy o no sé si fue ayer o que fue hoy ahorita que estábamos hablando. Y es que al ayer nosotros ver esta interacción de Toxicroo, la insuperable, mami lloran, todo el chisme y todas las cosas. Y que hoy ya no están juntos, están separados y por problema. Entonces ya la gente está, eso es el insuperable, tiene mucho que no saca canción, ahora viene una canción nueva, entonces yo creo que viene con algo. Porque no encaja de que ayer estaban celebrando en una discoteca, todo bien, todo chulo, todo chévere, en amor, junto y ya hoy no, mira, estamos separados. O sea, pasó un pleito anoche que no lo enteramos o algo que quedó fuera. Pero ya las personas como decía Angel, que la gente no entiende, no se lo explica de toda la manera. Pero como que ya la gente lo está cogiendo porque si te detienes a ver en ese video, hay de las declaraciones que ella da en Jessica en Punto, las cantidades de comentarios son lo mismo. Es el sonido, viene música nueva, ya estamos cansados, ya la gente se está dando cuenta porque ni nos da ni siquiera un lazo de tiempo de uno más que nada de decir, oh, ya tiene mucho que ni se ven en las redes, pero ya se vieron anoche. O sea, si calculamos no tiene sentido. Entonces, lo segundo es que la gente no lo ve como coartada el tema, que la nota lo dice, que ella dice, luego de un matrimonio de 15 años, más dos hijas en común, no hay vuelta atrás. Donde la gente dice, entonces eso no tiene criterio porque los matrimonios a veces tienen mucha cantidad de años, es más fácil tú recuperarlos porque ya se conocen, saben entrar a una comunicación y pueden reconstruirse. Los que duran poco, sí, es más fácil que se vayan porque no tienen la suficiente madurez para tenerlo o no estaban preparados. Pero ya cuando tienes hijos en común, tratan como de mantenerlo, de que haya esa armonía y eso. Por ende, la gente no lo entiende. Ahora, andan unos chismos por ahí, una costilla media fuerte, yo no la voy a decir porque me voy a meter en lío ajeno ni para que me anden acabando en las redes, pero hay unos chismos por ahí de otros tipos de cosas que están pasando, que ya no hay amor ahí, que ya hay otros intereses de por medio, por lo cual ella ha decidido separarse de Tóxico porque hasta ahora solamente es ella la que ha dado declaraciones de que no está con él, él no ha dicho nada. Nuestro entender es que nada más es ella. Ahora hay que saber después qué va a pasar. En este caso, sí, Tóxico va a salir a hablar a desmentir si es cierto, si no, porque hasta ahora la gente lo ve como sonido o que ella va a sacar un tema porque ya fueron vistos el día anterior. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones de la misma insuperable, de luego de la Chanti, hacerle estas preguntas. Yo misma, con el tono que ella lo dice, yo no lo siento creíble. Tú veas lo que yo voy, como que, mira. Y como en relación así como que de un matrimonio que ha sido al ojo público, como que darle así por así, para mí no es formal, no es serio. Ahora, si fuera de verdad, yo siento como que de ambas partes, hasta un comunicado, como yo he dicho, de ambas partes, ya fulano y fulano no tenemos nada que ver, tenemos dos hijas, cada quien tiene su cosa dividida, pero hasta ahora yo sigo convivida y con la de él. Como han hecho mucho. Y pedimos privacidad. Exactamente, como han hecho muchos artistas y personalidades del medio. La misma Carolina Aquino que hizo cuando se dejó del marido. Ella hizo un comunicado, ya fulano y yo no estamos juntos, tenemos un hijo en común, tal cosa. Ya, ya la gente dejó eso, ya ni se acuerdan de ese hombre. Los otros ya se le hagan un meme, dije que ahí está acabado, dije que ya lo dejó acabado. Pero más nada, pero a ella nada más seré y no él, para mí no es creíble. Mira, esto me recuerda, en una ocasión, yo trabajaba en un bar, y en ese bar había una máquina de tragamoneda. Y ahí yo pude descubrir, señores, hasta dónde llega la estupidez humana. Porque la gente veían que yo sacaba el dinero de la máquina de tragamoneda, ¿verdad? Y los jugadores, aún mirando que yo sacaba el dinero, continuaban jugando. Y le daban a la máquina, esta máquina no me da dinero. O sea, y como quiera seguían en lo mismo. Señores, ¿dónde que está el sentido común? Esas personas estaban, creo que fue el fin de semana, juntos en un bar, en una discoteca. Todos. Y las historias, si usted entra a su Instagram, todos estaban ahí. Ah, pero qué vaina, ya están dejados. Ya están dejados. Y óyeme, es que no tienen la más mínima parte del sentido común. Mami Jordan puso una historia. Que por fin pasé la noche como quería contigo, haciendo de todo. Sí. Haciendo de qué de todo. Compartiendo. Estaban todos juntos. Entonces, ¿qué te dice ver eso a ti? Que desde siempre, desde el día cero, todo eso fue algo programado, paso por paso, para lo mismo. ¿Me doy a entender? Y la gente, a este tipo de cosas. O sea, algo tan fácil y tan descifrable, señores. Y la gente todavía no entiende esta vuelta. En serio. O sea, etafa mantequilla. Y todavía nosotros dique asombrarnos. ¡Wow! Eso es algo más de lo que acostumbra ya lo que es la farándula urbana, de lo que acostumbran a ser los urbanos cuando no tienen temas pegados. Y por eso nosotros hemos hablado aquí muchísimas veces de que en vez del movimiento estar haciendo música buena, ¿verdad? Para poder trascender, para llenar estadios, para romper fronteras. Mira lo que se está haciendo. Show de mal gusto, vainas momentáneas, eso le da seguidores en Instagram. Si ustedes consiguen 100 y 50 seguidores en Instagram, es la verdad. Pero no llenan discotecas con esto. No llenan estadios. Y por eso, ustedes chimeando, los boricuas trabajando, al fin y al cabo, los boricuas, le pasó el rolo. Y la música urbana y de un boteo también. ¿Eh? El rolo pasado. Todos los urbanos debieran ser, lo repito, los dueños del dinero. Esa gente debiera tener dinero aquí, óyeme, por encima de los peloteros. Debieran estar. Porque hacen música que gusta y tienen su público. Pero ellos optan por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Hacer eso. Hacer show de mal gusto. Hacer chisme. Que al fin y al cabo, el chisme es una factura del momento. No tiene mañana. El chisme no tiene mañana. ¿Es cuánto? Bueno, mira, tal y como ustedes dicen, es una realidad. Dime tú. Ellos estaban juntos el otro día, como a mí y yo. Ya de repente, di que se dejaron. Torcy Crow y la insuperable. Esa película no se la vamos a comprar. Por lo menos de este lado. Se la puede comprar Jessica o Jessica se puede apuntar a los foques. Se apuntan a la lista. Ya le dijeron el formato de lo que viene. Ahorita viene una vaina nueva de Torcy Crow y están buscando este sonido. Desde que yo vi que Mami Jordan empezó, que yo no, que yo tuve con Torcy Crow. Photoshop, que sí, o qué. Después lío. Di que, di que en una discoteca se fue a los botellazos, a los tacazos. Uh, qué sé yo qué. Y di que ahora están, di que son las mejores amigas. Y al otro día, di que ha dejado. Esa película con nosotros no va, lamentablemente. Ahora, si ustedes pasan una vaina para acá, una cosita, montense en la ola, compañeros. 50 para cada uno. Uno y medio. Ah, ok. Ahora sí, la llamamos y de todo y nos montamos en la película. Pero a Brooklyn con ese chofán, aquí, para acá no llega esa logística para darle promoción a lo que ustedes quieren. Así que, I'm sorry for you, no nos vamos a montar en esa movie de ustedes. Ahorita, vamos a estar pendientes, porque vamos a estar revelando que lo que viene del insuperable y todo el ciclo, y ahora la hermanita y la otra sobrinita de la hermanita, que están también involucran la farándula, porque ellos quieren ahora hacer, ahora ellos quieren ser la familia peluche o la familia Kim Kardashian, que quieren estar, que quieren estar en todo a menos en misa, ¿me entiendes? Ya todo ciclo terminó de embarillar los apartamentos, ya tiene todo el apartamento facturando, la insuperable no está haciendo party, la que se están quedando con la movie ahora Scania, la chamaquita, ellos necesitan estar en la palestra pública, porque son figura pública y necesitan facturas sobre de eso. Pero ellos no entienden cuál es la necesidad, porque ellos lo invitan de hosting a todo el ciclo insuperable, o no sé si van por Amor al Arte. ¿Pero qué es que lo invitan? ¿A Bebé y Ron? A Bebé y Ron, para que la gente lo vea. ¿Ya? Y ellos quieren más diario, pero acuérdate que a esa, mira, el hosting, que eso en español es presentador o animador, necesita, esos personajes necesitan este tipo de contenido. Ya yo he estudiado bien las personas que hacen hosting, dígase, lo titócal y eso, necesitan tener un tema en la farándula controversial, porque si no, no lo llaman, ¿me entienden? Por eso ustedes ven al tal señor Jiménez, al tal Chupamela y al tal Papera, que ahora está cantando, que siempre están en un rodeo, porque si no tienen algo en la palestra pública, que a lo mejor que lo pueda llamar para ellos, entonces, para él dar número, entonces no lo llaman, no lo contratan, porque no está interesante que la gente vaya a beber y vea a este tiquen es este, ¿me entienden? Entonces, señores, es para que ustedes vean lo ridículo que se ha puesto la farándula dominicana en este país y los personajes y la figura pública, ¿quién a nosotros le llamamos influencia? ¿Quién es una persona? Dice que, dice que, fulano que está ahí, vamos, pero tú, tú te está volviendo a lo que entonces, dije que porque fulano se dejan, ya hay que contratarlo. Oye, ¿cuál es la temática? Entonces, si creo que eso probable se dejan, búscalo, un flyer de aquí al domingo, los dos haciendo hosting, uno por un lado, dices del otro, y involucran a Melvin Flow, hay que no, de Melvin Flow, que de lo menos está el pinto, que también ha mito del pinto, hay que averiguar bien, diga, porque ahí le di indica un pecozón, y él está sonando, diga, que le den un trompo o no, hay que llamar el pinto para que no diga lo que está. Y espero que tampoco yo lo creo, es a Melvin Flow, que Melvin Flow es otro, también enganchado a farándula, que también quiere sonar, ¿entienden? Entonces, ahorita está Melvin Flow de DJ, y estoy sincronizando, pero habla de hosting cada uno por su lado, y ya ahí está el par, y ya dije que esto es la vaina, y que justamente ahora en Semana Santa, donde hay muchos padres, ya tú a ver o tú a la toque en la terrena, y a la insuperable cuando yo no creo eso, porque ellos se ven muy, al nivel de su relación yo se ven muy estable, ¿me entiende? Yo creo que eso es algo, eso es algo para buscar sonido, y en cualquier momento se va a detapar, que lo que es lo que viene de ellos. Atención a Jessica, hay que la vi montaña en el personaje, y Jessica tampoco me puede venir con ese a mí, porque también lo de macho, usted lo sabía, que después salió, y que no, que tú me hablaste de mentir, usted sabía que eso era mentir, y se montó en la ola, porque eso es lo que pasa con los faranduleiros, y los radiocho, como dice el compañero, que ellos saben lo que está pasando, pero se montan en la ola, pues después decir, no, porque me usaron, ella llamó diciendo esto y esto, y lo otro, y eran mentiras, usted sabía, o usted está llamando a gente a lo loco, sin investigar a la Iquique, y qué vaina de comentarios son ustedes, que llaman a la gente sin tener información. Señores, yo no sabía, todavía, 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 yo estoy en shock, o sea, tú me estás diciendo a mí, que a esos carajos de la vela, a la vela, le pagan las discotecas, le dan dinero, para que vayan a beber romo, a sus discotecas, y tienen que tener cuenta. Ariel Polanco, oye, me coge la yola, mi hermano, un tipo con talento como tú, nítido, nítido, duro, ¿verdad? Ariel Polanco, la voz de oro, y aquí en San Francisco, o sea, en el país, no quieren valorar tu trabajo, y le pagan, qué sé yo, cuánto, a estos, no sé ni cómo llamarles, para que vayan a beber romo, a sus discotecas. Ellos prefieren entrar. Vete del país, Ariel, y tú que tengas talento, atención, todos los presentadores talentosos del país, váyanse de la República Dominicana. Aquí en San Francisco, son tan básicos, son tan básicos, pero que por ejemplo, el tarifo blanco, tú te damos mucha gente, y ellos prefieren traer a un tal, mata lluvia, y un tal, bryan gelto, que porque hablan disparate en Jessica, lo ponen y le pagan una moña, para que vean romo. ¿Cómo que le llaman? Mata lluvia y bryan gelto. Oye, el bryan gelto que le llaman, lo que lo contratan en una bicoteca, ellos aquí, para ver romo. Pero mira, la animación de ella, la animación de ellos, consiste en ellos llegar, para decir, hola gente, no, ya, yo soy el que salgo en Jessica. Y con ustedes, esta artista, ya, esa es la animación que hacen. Eso es una foto de retención. Es más porque están a la farándola, entonces, ¿cómo esa gente, tienen que estar, tienen que estar a la farándola, tienen que estar en el momento? Ahí. Haciendo contenido. Ay, Dios mío, Ariel, Ariel, vamos a cogerla yo, Ariel, vamos a ir aquí, dale Ariel, cuéntame. Buenas tardes, ¿cómo se siente? Mira, yo he estado claro de algo, todos los tiempos tienen sus colores musicales, dentro de los medios de comunicación, y en el entretenimiento en general. Hay cosas ya que se están saliendo de las manos, y nosotros no estamos quedando solamente local, o sea, con nuestro circo local. El que quiera ser parte del circo, que lo sea. O sea, no hay problemas con eso, porque entendemos, como te digo, nueva vez, que es parte de los tiempos. O sea, lamentablemente, a República Dominicana, le tocó ese tipo de alteraciones, en cuanto a la música, en cuanto a la comunicación, en cuanto a todo. Entonces, ¿qué pasa? Queremos que, ser representados a nivel internacional, pero lamentablemente, no contamos con el potencial de las figuras actuales, que están en los medios de comunicación, y por eso no quedamos. Porque vi un programa, de un podcast, me parece, de eso que están pegando, que están pegados en la actualidad, donde decían que las figuras relevantes del momento, tenían que conducir la alfombra roja, porque las personas, Albert Mena, que es un caballo, un tolete, o sea, tú hablar de Albert Mena, dentro de la comunicación, aparte de que, de que tiene una trayectoria impecable, es un tipo, que ya tú sabes, donde quiera cae parado. También estaba dentro de la alfombra, Riding, que es de San Francisco, una representación muy amplia, de San Francisco, Albert Riding, Pantaleón, y también, ¿cómo se llama? Esta muchacha que es de aquí también, que estaba conduciendo la alfombra roja, Lizbeth, Lizbeth, Lizbeth de aquí, sí, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, Lizbeth, es de aquí, Lizbeth Santos, es de aquí de San Francisco de Macquarie, había una representación, miren el potencial que tiene San Francisco dentro de la comunicación, y en ese podcast mencionaron a una tal Piri, o Espiro, porque es Espiro, mencionaron a otros personajes de esos que pisan muebles en la discoteca, y por eso le pagan y le dan romo gratis, me parece, entonces ¿qué pasa? por primera vez los premios se transmiten por una cadena internacional, imagínate tú cómo quedaríamos nosotros con la representación de esas personas, que supuestamente son las que están pegadas en una alfombra roja y en cadenas internacionales, o sea, lo que pasa es que la poca preparación de los personajes actuales no entienden que aquí lo que ellos venden en el exterior, fuera del país, es porquería y basura, ay, tú me entiendes, claro, porque como yo te puedo presentar Juan Luis, yo te puedo presentar Yomel, tú me entiendes, y con los mismos códigos que se utilizan para presentar, mira, mira, mira que flow, loco, tiene ese man, mira, 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 eh, que jodida peri chamar, ay, es que, es que ese día yo estaba presentando a los hermanos Rosario y a Sergio Vargas, ah, entonces por eso, por eso me llegó el tema, ojo, parece como si fuera algo producido, lo que pasa es que cuando me llegan talentos, cuando hablamos de talentos, yo digo, señores, malditos el día en que nosotros pasamos, de Dixon Fernández, oye, yo estaba haciendo un texto aquí, de Dixon Fernández, de Ariel Polanco, pasamos a la ratrería que tenemos ahora, de que le pagan a que si yo quien, para que venga, espérate, déjame, déjame abrir un paréntesis, porque a veces se puede interpretar como que uno se limita, como te dije anteriormente, te puedo presentar a Yomer, te puedo presentar a, a como se llama, te puedo presentar a Rochi, te puedo presentar a 37, a Noé se está preso, pero sí, viejo, tú me entiendes, en el ámbito urbano, yo con los mismos códigos, pero déjame decirte algo, la, 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 en la actualidad, los talentos, se están limitando, y tú sabes de qué forma, orgullosamente, yo no tengo que estar hablando con todas las censes, yo no tengo que estar, oye, yo no tengo que estar bajado leyéndome un libro, y estaré yo en la escuela, por la escuela pasé yo hace rato, entonces, están confundidos, tú me entiendes, y eso es lo que está pasando, yo no estoy maltratando a ese movimiento actual, claro que no, porque me tengo que involucrar, involucrar y tengo conocimiento, porque vivo de esto, no maestro, pero también, lo que yo, trato de guardar una distancia, que me pasó una, y por no mencionar nombre de personas, me pasó una situación una vez, yo trato de guardar una, una, una distancia, con la, la falta de respeto, tú me entiendes, sí, esa vaina, con esa vaina yo no voy, tú me entiendes, porque es que yo pongo un límite drástico, en cuanto a, a, a la falta de respeto, señores, lo sigo viendo aquí, un abrazo, Ari Mendi, te quiero mucho, te respeto y te valoro, y a los demás muchachos que están ahí, un abrazo, amén hermano, gracias por el favor de tu llamada, un honor saber que contamos con tu, con tu audiencia, vean señores, decía, otra vez, maldito ese día que nosotros cambiamos, señores, la buena comunicación, la buena tarima, gente con preparación, por ejemplo, ¿tú sabes que pasa mucho? y que por la piris, a veces, a veces, te dicen, el artista sube en tres minutos, tú tienes tres minutos para, interactuar con el público, viejo, y cuando tú ves esos tigres forzados, que dicen, no, el artista sube en cinco, que te hacen así, ve, que te dicen, continúa, ¿para dónde tú vas? ¿tú me entiendes? No tiene, o sea, hay oficios, que se han relajado, porque la gente lo ve como fácil, le dice, el presentador, se lo gana fácil, cobra qué sé yo cuánto, por 30 segundos, no, es la conexión, o sea, ese presentador es, el que te prende, le dice a la gente, llegó el hombre, el artista que ustedes pagaron, llegó aquí, o sea, y busca una manera, eso de una manera artística, ¿verdad? es parte del show, de encender el asunto, pero tú llévame a mí, óyeme, yo lo digo, porque fui a una actividad, a una discoteca de aquí, que el dueño, no menciono el nombre, porque lo quiero mucho, el dueño es muy trabajador, y es mío, pero cuando me dicen a mí, que el presentador, fulano de tal, yo hice así, yo dije, ay Dios mío, ¿y qué es esto? o sea, un disparate, y los dueños, de discoteca, los dueños de actividades, tienen que ser cuidadosos con eso, porque, habemos un público, ¿verdad? que no andamos cacareando, en los negocios, que vamos a consumir dinero, pero cuando observamos ese tipo de cosas, simplemente callados, recogemos y nos vamos, y no volvemos más, que es lo que me ha pasado, en ese y otros negocios, de San Francisco de Macorís. que nos acompañen, que nos acompañe,